Joider Alfonso Hernández Munive de 20 años de edad falleció en una clínica de Valledupar donde permaneció recluido tras sufrir un accidente de tránsito cuando conducía una motocicleta y colisionó con un vehículo en el barrio La Nevada. El incidente sucedió el pasado 25 de enero a las 6 y 30 de la tarde en la calle Quinta con carrera 42 cuando el joven se desplazaba en una moto marca Yamaha 115 de placas ARJ 92 y chocó contra un vehículo. Joider Hernández fue trasladado a un centro asistencial donde murió la madrugada de este viernes como consecuencia de las lesiones que sufrió en el accidente.